Descubre el hogar de tus sueños en San Miguel, modernidad y confort a tu alcance. Estamos ubicados en Avenida Pío 12 318 San Miguel. Tipología 2. 3 dormitorios, área de 76 metros cuadrados desde 379 mil soles. Tipología 3. 2 dormitorios más estudio, área de 74 metros cuadrados desde 381 mil 800 soles. Tipología 4. 2 dormitorios más estudio, área de 68 metros cuadrados desde 370 mil soles. Tipología 5. 2 dormitorios, área de 58 metros cuadrados desde 284 mil 400 soles. Contáctanos hoy, haz clic en el botón de más información y da el primer paso hacia tu nuevo hogar. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenas noches para todos, buenos días o buenas tardes y bienvenidos. Gracias por estar aquí en el canal. ¿Qué partido frustrante el día de hoy, no? Porque creo que todos nos vamos con esa impotencia, con esa bronca, de que fue un partido que el equipo mereció más. Sabemos por supuesto que en el fútbol los merecimientos no existen y lo que importa es ganar y hacer los goles. Como Pablo Barresky siempre dice, el fútbol se valora en juego pero se mide en goles y es una frase que la tengo muy instalada. Y creo que el día de hoy aplica más que nunca al partido que vimos. Porque por todo lo demostrado, claramente Bois mereció llevarse algo más de la ciudad del Cusco el día de hoy. Porque fue quien más se ciñó a su plan inicial. Y aparte, a pesar de que a priori Gamboa pone un equipo o una estrategia que en una lectura previa, a golpe de vista, uno podría pensar de que su 11 o un planteamiento más ultra defensivo que buscando hacer daño. Bueno, no necesariamente fue así. Bois terminó utilizando una línea de 5 atrás, 4 en el medio y arriba, bueno, el único hombre de punta sobrando en el ataque. Pero Bois supo ejercer una muy buena presión en el primer tiempo. Nunca se encontró sin Ciano, no generó ocasiones. Y Bois, cada pelota que recuperaba en el campo, terminaba siendo una contra letal. Una contra letal que una pudimos concretar, pero hubo muchas, pero muchas ocasiones realmente claras donde lamentablemente nos terminó faltando esa eficacia y por qué no, hasta esa jerarquía para saber sentenciar partidos. Si a Bois le cuestan demasiado, si vas a perdonar, si vas a tener ocasiones, vas a perdonar al rival, es como darle esa bala en su arma para que te liquide. Yo creo que hoy Bois simplemente lo único que hizo, yo siento que lo que Bois hizo, bueno, perdónenme por hacer una metáfora violenta, pero es como que en una riña tienes el arma, vas, le disparas, lo terminas hiriendo. Por supuesto, no hay una zona mortal, pero lo terminas hiriendo, lo dejas adolorido, mermado al rival, medio confundido. Y esas 3, 4 balas adicionales que tienes en las caserinas, en la caserina, en vez de darle el golpe de gracia o liquidar al rival, lo que haces es hacer tiros al aire como para querer amedrentarlo y asustarlo. Pa, 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 eh, mira, eh, tengo balas, te estoy asustando, eh, mira lo que te puede pasar, ¿no? Y sin darse cuenta, o sea, de pronto se queda sin balas. Mientras que el otro no gastó su caserina. Ve y pa, 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 te termina tirando el cuerpo y caíste. Hoy Bois desperdició las balas que tenía. No supo liquidar a Cienciano. Bueno, y creo que la sensación que tenemos todos los hinchas de Bois, bueno, al menos yo la tengo, es que hoy no gana el partido de Cienciano, sino quien lo pierde termina siendo Bois. A pesar de la derrota, a pesar de no haber sabido aprovechar las ocasiones que hemos tenido, hay otras cosas que también se deben de tocar. Yo nunca me voy a cansar de decirles que yo no soy un resultadista. A mí me gusta mucho enfocarme al cómo se juega, el cómo lo ganas, cómo lo pierdes y cómo lo empatas. Y creo que lo que Bois intentó plasmar el día de hoy, lo que Gamboa, y hay que decirlo con nombre propio, lo que Gamboa intentó plasmar el día de hoy es bueno. Porque creo que nos terminó demostrando a todos y de repente al mismo equipo que tenemos con qué hacerle daño al rival. Que tenemos armas para ser ofensivos. Tenemos las herramientas para poder tener mejores partidos. Porque Bois no simplemente jugó bien a la contra, por momentos también tenía buen juego. Pero creo yo que el gran problema es que simplemente eso lo plasmamos o lo llevamos a la acción en un tiempo. Arranca el segundo tiempo y la historia cambia. Acá hay muchas lecturas sobre lo que pasó en el partido. Pero yo sí creo de que Bois es un equipo de un solo tiempo. Les cuesta. Y se ciñe al plan A. Y el plan A es aguantarlo, aguantarlo y ver si de repente por ahí podemos encontrar una contra y liquiar y hacer un tanto. Y de ahí nos cuesta. Que en el segundo tiempo Bois entra un poquito más. No con la misma intensidad y no con la misma concentración en la marca como la que sí entró en el primer tiempo. Rápidamente, Ríos no puede controlar una pelota aérea. Le terminan ganando la posición. Pase largo a la espalda de Renzo Salazar. De Romagnoli. Termina jugando hacia atrás. Pase de la muerte. Y Ayersa tiene dos jugadores de Bois que los persiguen. Y al final Ayersa inteligentemente lo que hace es, al ver que va a ser el pase hacia atrás Romagnoli, se desmarca, se queda hacia atrás y los dos jugadores de Bois se van de largo. Y queda solo el delantero. Hasta ahí uno decía, ¿y ahora cuál va a ser la reacción del equipo? Y lejos de reaccionar rápidamente, claro, ahí por supuesto ya se vinieron los cambios. Se vino un cambio. Pero no, automáticamente ese castillo de naipes que lo habías armado bastante bien, apenas un soplido y brum, se te derrumba todo. Ya en el segundo, en el segundo tanto, un muy buen centro. Un buen centro que lamentable M.D. lo termina sobrando a Mondaraín. Y Garcés, en un cabezazo que terminó siendo un balazo en la altura, la velocidad que alcanza es brutal. Pero a mí me da la impresión que Quispe pudo haber hecho algo más. Yo no quito que en la altura esa pelota es prácticamente intapable, ¿ok? Es muy complicado. Pero yo creo que algo más pudo haber hecho el arquero arrosado. Y ya poco después, nada más, ese tiro libre, el arquero una vez más termina dándole el rechazo hacia el medio en vez de hacerlo para el lado. Yo sé que es fácil hablarlo desde aquí, pero bueno, es arquero, ¿no? El rebote le deja servida nuevamente para Garcés y convierte el tercero. Lamentablemente el piecito o el talón de Amondaraín termina habilitando al delantero. Y ese 3-1 ya hacía todo cuesta arriba. Y ya después entró Chávez, terminó entrando también Barco, entró Correa, entra Roca. Chávez y Correa que a mí sí me parecieron que en el tiempo que estuvieron hicieron un buen partido. La verdad, esta vez a diferencia de la crítica que tuve en el partido anterior con Correa, a mí sí me gustó cómo terminó entrando Correa hoy. Es más, al punto de que fabricó la jugada última del tiro libre de Techera, creo que entró bastante bien y con personalidad. E igual con Chávez, cuando te toca hacer un mal partido, la crítica va a estar y cuando lo haces bien, bueno, se te tendrá que destacar. Pero creo que lo hizo bien Chávez cuando entró. De ahí Roca y Jesús Barco, Huamán, como que no me di cuenta de que terminaron entrando. Algo que terminó rescatando de Bois es que después del 3-1, ya por ahí con un par de cambios, sobre todo estos dos que les mencioné, el equipo va. El equipo tiene nuevamente ese amor propio y va, y va, lo intenta. Termina encontrando el gol de Techera, el segundo para él. 3-2 y Bois parece que encuentra vida y fabrica un tiro libre. y lamentablemente se va para arriba. Pero el equipo lo pierde con ir al guía. Miren, yo sé que probablemente muchos de ustedes puedan opinar, o me puedan decir o criticar, de que es una opinión mezquina, es una mentalidad perdedora, no sé cómo lo quieran tomar. Pensar de que me puedo quedar tranquilo, quizá con el mal resultado, que solamente te quedaste con el compromiso del equipo. No es eso. Insisto, yo sopeso mucho la forma, el cómo. Sopeso mucho el cómo. Y quiero ser consecuente con lo que les he venido diciendo durante hace mucho tiempo atrás. Yo me puedo ir más tranquilo con una derrota donde el equipo mereció más, como hoy, y con una victoria donde el equipo no me generó nada, como el fin de semana pasado. Esta derrota, por lo que plasmó Bois, por lo que intentó, por lo que quiso proponer, y lamentablemente no tuvo el resultado que uno esperaba, yo me voy relativamente tranquilo en el sentido de que esto es lo que yo espero del equipo. Esto es lo que yo espero de Bois. Que compita. Que vaya donde vaya, compita. Que si va a perder, que venda que era la derrota. Pero creo yo que sí. Seguimos jugando de esta manera. Estamos más cerca a sumar, ya sea ganar o empatar, que a perderlo. Hoy, Bois simplemente no ganó, o no sumó en Cusco, por falta de efectividad. Por no saber convertir la que tuvimos. Los perdimos, porque nosotros mismos no supimos liquidar un partido. Esa siento yo que es la manera. Eso creo yo que es lo que nos va a aproximar, o nos va a hacer que estemos más cerca de sumar en cada partido. De ganar o empatarlo. Así. Compitiendo, concentrados, y evitando en la manera posible hacerle fácil también los goles al rival. Porque hoy siento que Bois, en parte, también le terminó regalando los goles al rival. A excepción del segundo, que sí fue un golazo. El segundo gol me pareció bueno. Pero por ahí creo que también hay un par de desatenciones que hay que seguir corrigiéndolas. Hoy, por ejemplo, es un partido donde yo no voy a liquidar a Gamboa. Claro. Es una derrota más que suma. Es la tercera derrota que suma. Ha hecho 3 puntos de 12. Entonces, si miramos los números fríamente, sí pues. 3 puntos de 12 es feo. Y te obliga a ganar a Cusco el próximo sábado. Pero, por lo que venimos demostrando, al menos el día de hoy, es el, de todos los partidos, es el que quizá menos responsabilidad le doy al técnico. No digo que no sea responsable. Creo que también es responsable. Porque me parece que necesitamos refrescar el equipo antes. Y no en el minuto 75. Creo que en el minuto 75 recién hizo los últimos 3 cambios. Creo que eso se pudo haber hecho antes. Morales. Con el gol de, con el gol de Ayersa, creo que hay un cambio. No recuerdo este, no tengo la mente ahorita cuál fue ese, o esos dos cambios. Y creo que sale Chávez, y sale, no sé si fue Morales, no lo recuerdo. Pero, creo que de ahí hasta el minuto 70, me parece que es demasiado tarde para hacer más cambios, sí para refrescar. Porque en estos partidos creo que se necesita no perder ni un minuto de intensidad, no perder ni un minuto de frescura. Y hoy se tiene 5 cambios. O sea, a diferencia de otras épocas donde se hacían 3 cambios, hoy tiene 5. Y se podía haber buscado más el partido. No simplemente conformarnos con el 1-0, ya en el segundo tiempo vamos a aguantarlo, a ver cuánto resistimos. Y por ahí, si nos hace un gol, bueno, nos obligamos a ir para adelante. Y claro, en esa intención de ir para adelante, descubres todo el lado atrás y te puede meter el segundo y el tercero como pasó el día de hoy. Por eso, creo que tiene parte de responsabilidad Gamboa, sí. Yo creo que sí. Pero a diferencia de los otros partidos, no tanto. Porque creo que puso el 11 y plantó el esquema que necesitábamos y funcionó en el primer tiempo. y si no funcionó mejor fue porque los jugadores tuvieron la efectividad. Porque si el primer tiempo hubiera quedado 3-0, hoy estuviéramos diciendo que Gamboa es una maravilla y le dio una tecla en control equipo. Cierto, pero lamentablemente esto no es así. Entonces, es inevitable quizás no pensar de que en el segundo tiempo Bois, ok, hizo un buen primer tiempo, pero bueno, en el segundo tiempo necesitábamos ya rápidamente refrescar. Porque el partido te exige la altura te mata y creo que ahí una vez más siento que el técnico lo bien que hizo en el primer tiempo, porque lo hizo bien, no lo pudo sostener durante el segundo tiempo. Por lo que el equipo en algún momento se cae. Para mí, sí en parte tiene un poco que ver con el físico. Algunos me dirán que no, pero yo creo que sí tiene que ver con el físico. Porque después, cuando vienen los otros tres cambios más, el equipo nuevamente empieza a tener aire y va a buscarlo a pesar de que va perdiendo 3 a 1, pero va a buscarlo. Y si sea no, o sea, si sea no termina el partido pidiéndola ahora. Yo, yo creo que lo que ha demostrado Bois el día de hoy, la manera como termina perdiendo, va a parecer raro lo que les voy a decir, pero el crédito de Gamboa aumenta un sol. O sea, lejos de pensar que esta derrota sigue quitándole crédito a Gamboa, a mí me parece que como lo pierde hoy, en vez de quitarle 3 soles, 25 soles de crédito, yo creo que le aumenta un sol de crédito. Eso no quiere decir de que esté, no sé si condicionado, pero sí esté apurado a ganar el próximo fin de semana con Cusco. Porque de ahí lo que se viene para Bois también es difícil. Si no me equivoco, creo que hay que jugar con los chancas de visita, otra vez a altura y la otra fecha creo, lo corregiré en el video, creo que hay que recibir a la César Vallejo. Así que, y después creo que hay que ir a Trujillo a jugar con Manucci. Entonces, es difícil. Pero todo depende del técnico, él planificó este once, está a disposición Lutiger, así que vamos a estar muy atentos de cómo se va desarrollando esto. Pero es mi primera lectura, mi primera impresión de la editorial de esta derrota frustrante del equipo en la Ciudad Imperial, hoy 3 a 2 por Cienciano. Han sido muy amables, cuídense mucho, los espero mañana a las 10 de la noche en la edición de lunes de AFC Premium. Que tengan un buen inicio de semana. Chau, chau.